es troncho te troncho a ver troncho yo si que te voy a destrozar jelipón vamos 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 que he salido perfecta madre mia por favor no me topéis no hay fuego hay fuego y bailo uff no se como he salido vivo de ahi no 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 que hace ese topeandome cuidado cuidado que lo sabia eh mira el danilo ya va primero pero este tio marta 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 se le escucha de ultratumba a tu marta le ha raptado en osferatu tarde o temprano pasaria pero tio deja de topearme coño pero si yo voy a yo no estoy topeando yo voy detras del danilo a tope tio a full vale muy bien muy bien ala 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 lo que estoy haciendo tu me escuchas ya marta o no marta sigue en ultratumba tu no falla el danilo es bueno eh te lo digo no falla eh echo yo echo yo entre roca y roca unos wallrace que flipas eh tío marta marta cuidao cuidao eh cuidao que en el arbol cuidao marta lo siento tenia que esquivar el arbol dios danilo tio danilo danilo es mi archienemigo se le escucha muy poquito hablar tio marta que te paso marta que te paso marta marta no esta matate ahi ha gritao ha gritao marta tu no oye o no danilo ha atacado aqui donde la he cagao yo justo ostia que viene toda la tropa tu yo tengo que topear esta cabron que cerdos que cerdos que cerdos me voy ultimo vale a ver si puedo adelantar a este este soy yo eh tu eres el quinto yo soy, no el tercero entonces no me han adelantado todos tío por cagarla en una mierda me cago en la madre que los pario uf vale me ha gustado no veais como se maneja este coche en tierra en tierra tio se maneja muy bien flipas eh como se maneja en tierra ha sido flipante joder tio de verdad porque siempre chocan tío que cagada acabo de hacer tío que cagarruta acabo de hacer espérate que me quedo en una ruta nooo voy a hacer un nf tio es que la estoy viendo no puede hacer nf parga ahora mismo no puede hacer nf ahora mismo como que no cuidao toma adelante que hay un molino de esos que tiene puertas abiertas y puertas cerradas eh me gusta tengo delante a danilo eh vamos vamos venga blaster puedes con el en cuanto lo vea lo topeo que lo sepa ostia uff lo he salvado lo he salvado tío nooo pero como corre tanto adios marta bueno no estoy contigo estoy contigo aunque te voy a coger todo el rebufaco que jodas marta mira que rebufito me va a dar ay ostia pues aqui no lo queria es que no lo puedo pillar osea que no puedo pillarlo que esta chetao el danilo tu no se que hace pero esta chetao y yo tambien no me lo creo y vuelco en el mismo sitio que el si 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 a mi me ha pasado lo mismo a mi me ha pasado exactamente lo mismo iba detras suya he volcado en el mismo sitio y aun viéndole que estaba volcado sabes troncho mira esta aqui con marta aqui teniendo una batalla épica no me lo creo tío vale bien 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 no ahora si que no me lo creo uff marta me cago en tu me cago me he chocado la he empotrado a marta tu tanito de verdad te odio y te quiero a la vez tío a quien a tanito le odia si le quieres le odio porque le he empotrado a marta contra un bidon de explosión me ha liao me ha liao me ha liao creo que lo unico que ha dicho marta en toda la partida esta esta en otra dimensión tu esta con caroline esta con caroline la de postergate jajaja jajaja marta ve hacia la luz marta ve hacia la luz juu jajaja